Yo que he sido un pecador a lo largo de esta vida Hoy me pongo de rodillas para implorarte perdón Es que caminos inciertos han quebrantado mi fe Pero tu luz me hizo ver que no todo está perdido Por eso este peregrino te deja suñembo Palmas bailando, pañuelos, al aire arriba, los corazones Vamos, 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 vamos Aguante, aguante, cañón Eso Conchito a verlo tocado este chamamé Sentí el alma estremecer bajo la luz de la luna Bailando paso laguna A esa güey me enamoré Alegría, alegría en el alma, vamos, 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 vamos Todo el mundo bailar, 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 bailar Monchito Merro, señoras y señores Paso Laguna Alegría, alegría en el alma, vamos, 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 vamos Donde haya un lugarcito hay que bailar Con alegría, con alegría, con alegría Con alegría, con alegría Monchito Merro te sacude el corazón Va, 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 va Laba Bravísimo, bravísimo, vamos, 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 vamos Hacha, 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 hacha Quisiera decirte que desde que tú te has ido de mí Yo vivo sufriendo, muriendo poquito a poco por ti Mi vida no es vida, es un calvario constante sin ti No tengo consuelo, estoy derrotado, quiero morir No olvido las veces que no se de plenilumio los dos Pasamos felices, haciéndonos mil promesas de amor Y ahora estoy solo, soportando este martirio sin ti No tengo consuelo, estoy derrotado, quiero morir Yo sé que tú me extrañas, así como te extraño yo Porque hubo fuego entre los dos y ningún mar lo apagará No olvido las veces que no se de plenilumio los dos Pasamos felices, haciéndonos mil promesas de amor Y ahora estoy solo, soportando este martirio sin ti No tengo consuelo, estoy derrotado, quiero morir Yo sé que tú me extrañarás, así como te extraño yo Por tu fuego entre los dos y ningún mar lo apagará Nunca morirá esta pasión, lo nuestro fue cuestión de piel Volve mi vida, volve, que aquí te espera mi eterno amor Yo sé que tú me extrañarás, así como te extraño yo Porque hubo fuego entre los dos y ningún mar lo apagará Yo siempre seguí la huella y dejé huella al andar Aquel que no deja huellas pasó de largo nomás Palmas, bailan, trapañuelos al aire, vamos, vamos, vamos Alegría, alegría y queño Hacha, 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 hacha Mamesito lindo Para que baile el cumpleaños Bueno, se llama a todos los jinetes Ya no hay quien lo niegue Es el norte santafesino, una de grandes jinetes Bendito suelo San Guillermo, Ceres Tostado San Cristóbal Arrufón Por citar algunos pagos Hoy saco pecho a nombrarlos Con su destreza y coraje En altece la minación Bravísima, bravísima por esos bailarines La fiesta continúa señoras y señores Bravísima, bravísima por los bailarines Aunque haya un lugarcito hay que bailar Vamos, 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 vamos ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Alegría, alegría, 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 alegría Por la esencia campera de este auténtico chamamé A los vagos de su mampa y a Feliciano dedicaré Pablito Alba Nacín, Amalia y José Y en la costa Santa Fecina a Luis Pascuali nombraré Gente noble y fuerte Gente noble y fuerte, grandes amigos De Algarrobo su temple Nosotros como hermanos dedicamos agradecidos Este chamamé poracito, este chamamé bien churito Y en un apretón de manos unimos la tradición Con santiagueños y entrerrianos ¡Alegría, alegría, 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 alegría! Aguante y caña, aguante Santiago Hoy me enteré que siempre estás pensando en mí Muy triste y sola Que tu amor no se acabó y por este amor lloras ahora Me has dicho que quieres volver y la ansiedad cuando me logras Te hace vibrar, te hace sufrir y que tu orgullo se desploma Porque el dolor, amor, por un rencor, ella no existe Ah, si estabas tan sola Ay, porque no volviste Ay, 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 al saber que lloras Yo, mi amor, también estoy triste Yo, también estoy triste Y luego de me enteré seguimos Seguimos bailando así nos va conmigo Despacito y por la orilla Arriba los corazones, vamos, vamos, vamos Despacito y por la orilla viene su frente al baimano Y con la rienda en la mano pensando lo que es la vida De chico, potrillo, arisco De joven, un relojón Hoy es un mancajón que no le quedan cosillas Oh, recuerdo cuando de un salto cruzaban los alambrados Hoy anda con más cuidado Despacito y por la orilla Bravísimo, bravísimo, bravísimo por esta fiesta Aguanta el caño y arriba los corazones Despacito y por la orilla Monchito Merro Sigue, 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 sigue Para vos, mi vida Hoy quisimos conversar Sobre nuestra situación No pudimos continuar Por la desesperación Nubla el llanto tu mirar Por esa equivocación Tiemblas no puedes hablar Pero no es la solución Amor, gritemos a los vientos Que no hay dolor Que ya no hay sufrimiento Que es un error Cualquier separación Que es un error Cualquier alejamiento Gritemos juntos nuestras ansias Y amándonos Acortemos distancias La comprensión La comprensión Tiene mayor valor La solución Tiene más importancia Amor, gritemos a los vientos Buenas noches Buenas noches Sábado a la tarde A norte de Santa Fe En mi ruero cojojero Voy camino a San Javier Voy en busca de un querer Que hace tiempo allí quedó Al paso de mi mandalo Voy acortando distancia Pero me quito a las ansias Por llegar a San Javier Ahí va Amar y partir Mi destino fue Pero siento que No te podría abandonar jamás Nostalgias de amor Padezco por ti Como enfermo estoy Vivo soñando siempre En regresar Coteando Santa Fe Voy con hino hacia ti Será hermoso llegar Para hacerse feliz Ante Dios con mi cruz Una ofenda te haré Y un paisaje de luz Serás tu San Javier Para un paisaje de luz Para un paisaje de luz Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré Y un paisaje de luz, serás tu San Javier Palma, 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 haciendo palma a todo el mundo Los novios soltando a la novia y haciendo palma ¡Eso! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Ay va queriendo alegría, 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 alegría! ¡Para Manolo de la Silla! ¡Y se vuelve a bailar! ¡Se abran canchas! El hechizo de una noche en Santiago del Estero El sapucay de un achero en tu mente siempre está Lindo pago adorás aunque lejos ahí te encuentres ¡Sos muy paisano importante! ¡El tiempo no te ha cambiado! ¡Muchos amigos has ganado con tu gran sinceridad! ¡Hoy te quiero homenajear! ¡A vos paisano tan noble! ¡Sos el rey de Villalobre! ¡Sos el rey de la amistad! ¡Arriba los corazones! ¡Vamos! 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 ¡Los Chaves quieren bailar! ¡A los flores del chamamé con mucho cariño! ¡Arriba los corazones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lárgalo los mamachitos que hay que no bailar! ¡Se lo lleva preso! ¡Vamos! 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 Mataba Roberto de la Silva de Le Romare y Romare Con su cano aparece al Paraná, jineteare Pero curtido se va y la tormenta lo aflige Es movimentado a la costa, grabo y regular palpique Para que la enamores compadre Noche, luna y aquí estás Noche que no durará Ansias y amor, sol y pasión no curará Noche triste del final Noche que se acabará Y la ilusión que me creció también se irá Te vas y no es tan fácil despedirse así nomás Aunque yo sé que muy pronto volverás Me brotan ganas de llorar Adiós, otra partida y otra vez la soledad Te esperaré porque yo sé que la ansiedad De aladorarte más y más Arriba esos corazones, vamos, vamos, palmas, palmas, palmas Con mi compañero de siempre Si habremos andado los caminos Si su destino y el mío nunca fueron diferentes Por celazo fiel de toda una vida Andanzas y recuerdos que jamás se irán Calopeando el tiempo y de cara al viento Seguiremos juntos Compañero a la sangre Y sigue, 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 sigue La fila está bravísima por esos bailarines Lindo, lindo, lindo bailan mis novias Soledad, deja de atormentarme Y no endurbies mis pobres pensamientos No ves que ya no puedo ni quejarme Ni este derecho te da el remordimiento Soledad Mi triste compañera Que estás tan sola conmigo y no lo sientes Por este amor tan puro y tan perdiente Me acercas más cada día hacia la muerte Pero sé que un día ya cansada Sabrás que si te arreglas Podrás gozar más que permaneciendo Aquí conmigo que solo te doy quejas Soledad Sola y empecinada Que nunca más me dejas Soledad No me acompañes más Soledad No me acompañes más Lo escatamos del cofre de los recuerdos Este clásico La lloró Para que se lucan los zapateados Claro que sí A lucirse los bailarines Vamos, vamos, vamos Oh, gentecito Lindo, 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 lindo Si es bailarín ¡Bravísimo! ¡A lo queriendo! ¡Vamos! ¡A lo que sea! ¡Vamos, vamos! ¡ive laieri! Lindo, 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 lindo ¡A la vanigazo Pereira con todo cariño! ¡A la vanigazo! ¡A la vanigazo! ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? ¿Quién estás cuando estás ardiente de pasión? Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que lloran tu amor En mis dulces sueños te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor Y luego del momento romántico Aceleramos el ritmo Y la bailando así ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Hacha! ¡Hacha, hacha, 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 hacha! ¡Hacha, mamesito lindo! ¡Hacha, hacha, 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 hacha! ¡Hacha, hacha, 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 hacha! ¡Hacha, hacha, 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 hacha! Corazoncito abatido Corazoncito abatido Porque no tienes confianza Entrégate a la esperanza Y verás que no todo está perdido Porque guardas esa herida Que te tiene padeciendo Poco a poco Poco a poco vas muriendo por Dios Vuelve, vuelve a amar Y verás mi pobre corazón El verdadero amor Aún no has conocido Y sabrás lo que es una ilusión Lo que es la bendición De un pecho florecido No podrás Negarte a la sonrisa Cuando aceptas mis caricias Tengas ganas de soñar Corazoncito abatido Corazoncito abatido Porque no tienes confianza Entrégate a la esperanza Y verás que no todo está perdido Porque guardas esa herida Que te tiene padeciendo Poco a poco Poco a poco vas muriendo por Dios Vuelve, vuelve a amar Y verás mi pobre corazón El verdadero amor Aún no has conocido Y sabrás lo que es una ilusión Lo que es la bendición De un pecho florecido No podrás Negarte a la sonrisa Cuando sientas mis caricias Tengas ganas de soñar Tengas ganas de soñar Está soplando el pampero Olfatean los novillos Y aproxima la tormenta Escarcea un doradillo Relinchos en la yeguada Entre refusinos y truenos Árboles que se caen Entremecen todo el suelo De pronto una verdulera Resonga dentro del galpón Y entre radios y centellas Suena un chamamé dulzón Mientras arquea su cuerpo Y le quiebra el ala al sombrero Un paisano le abre el pecho A un safucay Bien rastrero Sigue, sigue, sigue la fiesta Sigue la alegría Y siguen los bailarines Y Caño sigue de fiesta Señoras y señores Arriba los corazones Vamos, 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 vamos La fiesta de los consagrados Ahí va queriendo Bravísimo Es tiempo de aplausos ¿Dónde están esos aplausos? Para todos esos bailarines Para todos ustedes queridos Aprenderse los bailarines Vamos, 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 vamos Vamos las palmas, las palmas Ustedes vamos haciendo palmas Familia, alegría Estamos de fiesta Esta es la fiesta de Caño Ejemplo tiene Santiago Pa' demostrar su valía Son los hermanos García Toda la vida quintero Pa' mejor se amamecero Y aunque el tiempo pegue duro Me sacarán del apuro Porque en su rancho con amor Ha de sonar en su menor Soy lento, pero seguro La bici me sigue, sigue, sigue la fiesta Vamos, vamos Hacha, hacha, anda Este chababecito Al momento de la silva Y para Rovira que está cumpliendo Año, vitinio Claro que sí, para que lo bailen Vamos, vamos, vamos Estamos complaciendo, Perito Agua con jirenteando en tostado De esta manera Es lo que cumple de portados Renato con tíbalera Y de tiare Noche se entera Cada cual a su manera Unos con cuero tendido Otros busan la solera Hay también Hay también Quien jirentea Con el sinero Vato pelado Los paisanos Demuestran su franaje Jirenteando Allá en tostado Acha, 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 acha Mamesito lindo Arriba los corazones Arriba los corazones Vamos, 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 vamos No me aflojen los bailarines La fiesta continúa Y seguimos complaciendo Pedidos, señoras y señores Con Chico Merro Su conjunto Se viene zapateando en cada pozo Arriba los corazones Para vos, Gonsalito ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Bendito Dios! ¿Quién diría? Lo nuestro ha vuelto a surgir Y hoy ya me puedo morir sonriendo a la patria mía El folclor es alegría, es un canto a la amistad Ejemplo en la humanidad que daten los corazones Y orgullo de esos varones que nos dieron libertad Arriba los corazones, sigue, 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 sigue No bailas nada compadre, paso ¡Eso! ¡Tiempo de salón hoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por el camino viejo y cruzando por el atajo Con la fe puesta en ti, virgencita voy llegando Leguas que atrás quedan, dolores que ya se irán Luz de una esperanza por el atajo ¡Suscríbete al canal! ¡Saludamos al amigazo Dante y toda su familia con mucho cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sigue la alegría, Monchito Marlo, este título viene en Orquetao Entre patorrales, campas y enteros, voy atravesando los bellos campos Siempre firme y al trango, con mi oscuro bondad Le pongo el pecho a la vida, seguro y bien en Orquetao Prohibido bailar sentado, vamos, 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 todo el mundo a bailar Arriba, arriba y callo, no me afloje Bravísimo, bravísimo Ancha, 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 mamecito linda Y le abrimos la frantera, a la tropilla, compadre Pero esta tropilla se amanecerá, y lo largamos campo afuera ¡Álgate, ángelino! Música Y al bajar de la bajar, fuiste luz a la picada Al Couch ¡Arriba los corazones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Seguimos recordando a Ñecos de más Y caballo bajo ¡Sigue! ¡Sigue! Ya no viene a mi palenque Mi fiel de caballo no vuelve, no Ya no fue linchada y gozo Triste, muy triste, me encuentro yo Y fue en este mismo tiempo Hace dos años que se marchó ¡Ay! 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 Pobre mi caballo bajo Como he llorado cuando él murió ¡Eso! ¿Dónde está esa palma, Icaño? ¡Vamos! Palma, 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 palma Muérdela, palma, alegría Hay que animarse, alegría ¡Eso! 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 Esta es una peste fiera Que de repente se lo llevó Le volcaba en el campo Y como flecha me le fui yo Y me clavó sus ojazos Como diciendo ¡Cúrame vos! ¡Ay! 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 Y yo con el alma rota Le dije ¡Vaya! ¡Parece becíoso! ¡Mi caballo, Vallo! ¡Bravísimo por esos bailarines! ¡Lindo! 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 Mi pobre caballo, Vallo Como una piedra se endureció Me enterra en un pozo Todo en el potrero Donde él nació Aligo la suerte perra Que un día se lo llevó ¡Ay! 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 ¡Ay Fracaso, fue un intento nada más después de todo Fracaso, solamente fue un encuentro y el adiós Fracaso, pero quiero que te enteres que te adoro Que a pesar de no poder revivir lo que antes fue Tu presencia es el perfume que llenó todo mi ser Que a pesar de no poder revivir lo que antes fue Tu presencia es el perfume que llenó todo mi ser Amor de siempre, locura viva Sin rencores, sin heridas Sos el fuego que alimenta mi existir Sin rencores, sin heridas Sos el fuego que alimenta mi existir Fracaso, fue un intento nada más después de todo Fracaso, solamente fue un encuentro y el adiós Fracaso, pero quiero que te enteres que te adoro Que a pesar de no poder revivir lo que antes fue Tu presencia es el perfume que llenó todo mi ser Que a pesar de no poder revivir lo que antes fue Tu presencia es el perfume que llenó todo mi ser Amor de siempre, locura viva Sin rencores, sin heridas Sos el fuego que alimenta mi existir Sin rencores, sin heridas Sos el fuego que alimenta mi existir Sos el fuego que alimenta mi existir Hacha, 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 hacha Mamesito lindo Alegría en el alma y caño, vamos, vamos En nuestro andar estrellero Que tantos caminos se encienda Seguimos adeando melodías Por la inmensidad de mi tierra Origen, heredad, razón Apretón de mano, corazón paisano Somos orpones y cumbreras que no doblegarán ni el viento Seguiremos así, tan pereando Con nuestro criodio sentimiento Bravísimo por esos bailarines Todas mis suegras pueden bailar ¡Vámonos! Ahí va queriendo, ahí va queriendo Lindo, 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 lindo Bravísimo, bravísimo Sigue, sigue la fiesta Esta manera de amar Hoy me dijiste que piensas Irte de mí para siempre Que te da pena y lo sientes Sin poderlo remediar Hoy me dijiste que piensas Que continuar es absurdo Es lo más triste del mundo Esta manera de amar No sé cuál es el absurdo De esta determinación Si apartarnos para siempre O seguir con este amor O seguir con este amor Este amor que es la locura La verdad entre los dos Y aunque lleno de amargura Es un verdadero amor Y me dijiste que piensas Que a vos la vida te ha dado Un sueño y luego ha matado Todo rastro de ilusión Y me dijiste estas cosas Segura y tan decidida Sin dejarme otra salida Que lamentar y llorar No sé cuál es el absurdo De esta determinación Si apartarnos para siempre O seguir con este amor Este amor que es la locura La verdad entre los dos Y aunque lleno de amargura Es un verdadero amor Bueno, 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 bueno Nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Hemos dado vuelta a la curva final Estamos tomando la recta Nos estamos yendo Diciéndoles gracias Muchísimas gracias Icaño Gracias a la gente del sonido Maestro, muchas gracias A la amigazo Roberto de la Silva Y a toda la gente que hace posible Esta hermosa fiesta Nos vamos Icaño Hoy se ha vestido una vez más de fiesta Pero más que nunca, Angelino Icaño se ha vestido De verruera Almas bailantes Pañuelos al aire Alriba los corazones Hacha, 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 hacha Para la familia Herrera de Bellavista Para el amigazo Magí Para Andrea y toda la gente de Buenos Aires Para Andrea de Buenos Aires Saludamos con este tema La verbena Aprovechando los bailarines Aprovechando los bailarines Nocturno cielo y sus estrellas Que brillan en la inmensidad Un entorno huele a fiesta Y una acordeona que lentamente se hace notar Hay bailanda aquí en Icaño Y con la verbena todita mis penas voy a olvidar ¡Nos vamos con ese último saco caídico! ¡Nos vamos con ese último saco caídico! Mario Camacho, Diego Spicher, Nicolás Santa Cruz, Manuel Torres El maestro Angelino Rodríguez, el hombre de Monchito Perlo y su conjunto Icaño, les decimos gracias, muchísimas gracias, felicidad de familia Será Dios mediante hasta pronto, será simplemente ¡Hasta la vuelta! ¡Chao! ¡Muchas gracias! Muchas gracias Monchito Perlo se va, Monchito Perlo se queda, uno más Un aplauso para que haya otro tema ¡A ver! ¡Aprenderse los bailarines! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Los que no bailen las palmas, vamos, vamos! El acallito Y hay que levantar un bolvanero aunque llueva Si algún antepasado circunda por mi mente Es la sangre primitiva del indio Montalaz Si parece que un grito me lleva a las guaranias Y me empuja a cuchillas montieleras de Carpín Chorín Me siento correntino con alma de entreteneos Y en mí viven dos brazas, charrúa y guaraní ¡Arriba los corazones! ¡Aprovechándonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Amor en primavera, para el del Zapucán El amor me está llamando otra vez Tengo ganas de creer y de querer Hay un sol de primavera produciendo savia nueva Y un jardín de mil colores donde todo es florecer Hubo otoño, hojas secas, soledad Nubes grises y lloviznas de ansiedad Y de pronto el mundo brilla sin las hojas amarillas Y una luna que a la noche le devuelve claridad Vuelve la vida Y es diferente Quiero quererte Quiero crecer Tu cuerpo ardiente me envuelve otra vez Tu primavera me llama otra vez Hubo otoño, hojas secas, soledad Nubes grises y lloviznas de ansiedad Y de pronto el mundo brilla sin las hojas amarillas Y una luna que a la noche le devuelve claridad Vuelve la vida Y es diferente Quiero quererte Y enloquecer Tu cuerpo ardiente me envuelve otra vez Tu primavera me llama otra vez Vuelve la vida Y es diferente Quiero quererte Y enloquecer Tu cuerpo ardiente me envuelve otra vez Tu primavera me llama otra vez Tu primavera me llama otra vez En un rincón de mi tierra La bailanta está que arde Mientras retoza en el aire Un chamamé bien maceta Desde la prima a la cesta Se hace eco un bordoneo Revienta en un zapateo Con un zafuca y acuesta Pisando la madrugada Y caño, y caño sigue la fiesta Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Se viene el agua Se viene el agua Gracias, Monchito Merlo Gracias Gracias, Angelino Gracias, Manel Torres A todo este grupo A este puñado De músicos Gracias, Vitamina Camacho Santa Cruz Lo mío Gracias, gente Nos vamos Nos vamos Hasta aquí nomás Dios 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 Dijo Hasta aquí nomás Gracias, Manel Torres Gracias, Manel Torres Gracias, Manel Torres Gracias, Manel Torres